Chicos de Kinder 2, me da gusto saludarlos nuevamente y esta semana es especial porque me quiero despedir de cada uno de ustedes. ¿Qué creen? Terminó Kinder 2, ahora ya serán niños de Kinder 3. Muchísimas felicidades, los abrazo mucho, pero también les agradezco haber trabajado con ustedes. Me encantó cantar, jugar, platicar. Gracias por todos esos días que compartimos y también por esos días en los que trabajamos a la distancia. Son unos campeones por haber estado en sus clases virtuales, por haber enviado sus actividades, gracias a sus papitos y mamitas que los ayudaron también a estar conectados con nosotros. Y bueno, quiero mencionar a cada uno. A Anza, a Bruno, a Santi, a Majo, a Vicky, a Legra, a Isabela Fernández, a Daniel, a Benjamín, a Ana Sofi, a Ángel, a María Tortolero, a Vale, a Ana Plata, a Isabela Alcántara, a Mati, a Juan Pablo, a Fernanda, a María Franco, a Abraulio, a Sara, a Moni, a Alfonso, a Wensi y a Mía. Chicos, muchas gracias, los quiero mucho, los felicito porque ya son más grandes. Nos veremos pronto para darnos esos abrazos que quedaron pendientes y para celebrar. Ahora les voy a pedir que demos gracias a Mamita María por este ciclo que estamos concluyendo juntos. ¿Me ayudan? Vamos a decir, Mamita María, te damos gracias por este ciclo que termina. Te pedimos que nos sigas cuidando y que nos acompañes para seguir creciendo fuertes, sanos y felices. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, pues ahora les dejo una pequeña sorpresa que les preparé con mucho cariño. Los quiero mucho. Les mando muchísimos besos y que Dios los bendiga. Hasta muy pronto, chicos. Tengo una noticia para mis amigos. ¿Dónde estarán? ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos llamaste? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Les tengo una noticia. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Los chicos de Kinder 2 van a pasar a Kinder 3. ¡Guau! ¡Qué genial noticia! Es una excelente noticia. Claro que sí. Por eso les tengo una celebración. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer para celebrar? ¡Vamos a bailar! ¡Me encanta bailar! ¡Claro que sí! ¡Entonces, bailemos juntos! ¡Sí! ¡Másico monstruo! ¡Gracias! ¡Me chao! I go on too many dates But I can't make them stay At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music In my mind saying it's gonna be alright Cause the place I'm gonna be baby Estuvo genial el baile ¿Perdón? Sí Muchas felicidades chicos de Kinder 2 Nos vemos muy pronto Los queremos Pa